Muy buenas noches, soy Alfredo Jacobino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Hay múltiples veces que en nuestra vida cotidiana se nos acaban las fuerzas, nos falta el ímpetu, o la mente no nos regala ningún plan ni a corto ni a largo plazo. Y entonces nos sumimos en un letargo del que no sabemos salir. Pareciera como si el mundo se acabara. Pero dentro de cada uno de nosotros están las herramientas para allanar el camino. Y si no las vemos a tiempo, hay gentes que las saben rescatar en beneficio nuestro. Así son los motivadores. Van por el mundo diciéndonos que somos buenos cuando precisamente creemos lo contrario. Esas personas con el don de entender padeceres ajenos y extraños nos regalan sabiduría a través de consejos que no queremos oír en una muestra de autosuficiencia. Mi invitada de hoy es una mentora de productividad empresarial y desarrollo humano, periodista de la Universidad de La Sabana en Colombia, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo empresarial y la capacitación del recurso humano. Ella se llama Isabel Restrepo. Sabe conducirse en la televisión, pues tiene su programa llamado Vida Plena. Gracias, Isabel, por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. No, no, por supuesto. Bueno, el programa se llama Atrévete. Atrévete. Atrévete, sí. Sí, comenzó siendo Vida Plena y después hubo una transición y ahora se llama Atrévete. Y después de la transición, Atrévete está mejor que Vida Plena, aunque Vida Plena también era un nombre bonito. Era muy lindo, era un programa de lo que es salud, de tener un bienestar. Atrévete se va más hacia el emprendimiento, hacia mostrarle a las personas que sí se puede emprender, qué herramientas tienes para ser emprendedor, qué herramientas tienes todos los días para estar motivado. Y además viene con muchos testimonios, ya sea de artistas o personas que ya se han atrevido y que han logrado el éxito en su vida. Atrévete, ¿está más enfocado al público femenino? No, femenino y masculino. Vida Plena estaba más para el público femenino. Atrévete es femenino y masculino. Porque te soy sincero, cuando el hombre escucha hablar de motivación, eso es un tema para la mujer, para la novia, para la esposa, para la tía, eso se lo dejo a ella que más o menos. ¿Cómo captas la atención del público masculino en tu programa? Yo creo que los hombres, por más que lo quieran negar, lo ven. Y me escriben mucho en redes sociales y muchos de mis seguidores son hombres. Y yo creo que ellos cada vez más están entrando a ver mujeres como yo que de alguna manera buscamos motivar. Y quiero agregar algo. Como motivadora no quiere decir que yo no tenga situaciones en mi vida, que no tenga caídas, que no me sienta un día desmotivada. Quiere decir que somos personas que buscamos darle una palabra amable o un consejo amable a una persona, una herramienta para que se sienta mejor. Entonces esa es como la tarea. Y si yo estoy mirando la televisión y te veo con ese rostro juvenil que tienes, porque además eres una persona joven, digo, ¿cómo me va a motivar a mí o cómo me va a decir cosas que me hagan llegar a mi intelecto una persona que es mucho más joven que yo? Bueno, es que eso no depende de la edad de una persona. Yo creo que todos los seres humanos jóvenes o con mayor edad hemos tenido y hemos tenido que pasar experiencias. En mi caso yo tuve que pasar experiencias cuando llegué a este país y tuve que aprender a motivarme, tuve que aprender a emprender, tuve que aprender a ser disciplinada con mis sueños. Entonces creo que hoy en día tengo las herramientas para ayudar a una persona que está comenzando en eso, no importa la edad que tenga esta persona. ¿El origen de que te convirtieras en motivadora fue algunos insabores específicos que tuviste en tu vida? ¿En Colombia o aquí? No, aquí. Definitivamente. Yo llegué muy joven, llegué recién casada, éramos dos jóvenes muy soñadores y pues comenzamos a entrar en el mundo laboral y no nos gustaba lo que nos pagaban, queríamos siempre como buscar más. Entonces buscamos emprender y no nos dimos cuenta que emprender no es algo tan fácil. Y ahí venían días que eran totalmente desmotivantes, donde sentíamos que lo que hacíamos no iba para ningún lugar, no tenía ningún sentido. Y comenzamos a buscar libros de autoayuda, de motivación, comenzamos conociendo el secreto, no sé si te acuerdas de este libro, y ahí comenzamos a aplicar todo eso que nos decían y me di cuenta que realmente en la vida comienza a existir una magia cuando tocas esto. No quiere decir que seguíamos pasando situaciones difíciles, pero las sobrellevabas, aprendes a ver oportunidades y no dificultades, y así fue que yo fui creciendo y aprendiendo de este mundo, viviéndolo yo misma. Y además, después de un tiempo, pasé por una pequeña depresión y aprendí con mis propias herramientas a salir de ella. Entonces, cuando tú pasas por estas cosas, te das cuenta que no solo te ayudas a ti mismo, sino que puedes ayudar a muchas personas. ¿Y para ti qué es más fácil, hacer motivación personal, espiritual o el desarrollo empresarial? Yo creo que las dos. A ver, el desarrollo empresarial siempre va a tener que ir enfocado hacia la persona. Y eso es lo que yo le hago entender a los líderes. Los líderes muchas veces piensan que la solución está en un, dos, tres, en una charla y ya. No, resulta que trabajas con un equipo humano que cada uno tiene una historia, cada uno tiene una situación. Entonces, tú tienes que ir a esa fibra de esa persona y tocarla, moverla, y hacerlo parte de ese proyecto. Entonces, tú no puedes tocar un grupo sin tocar al individuo. Hay que tocar al individuo. Entonces, siempre que motivas, vas a ir directamente al individuo. ¿Tu profesión de periodista te dio amplios conocimientos y ventajas para lo que haces ahora? Definitivamente, ventajas de comunicación. Además que, como periodista, yo soy comunicadora social y periodista, y la parte de comunicación social a ti te enseñan a desarrollar todo el área humana dentro de las organizaciones. Entonces, definitivamente, mi profesión me ha dado muchísimas herramientas para hoy en día poderme desempeñar como me desempeño. Isabel, cuando tú ves otras personas que son motivadoras como tú, ¿en qué tú sientes que te diferencias de ellas? Yo creo que cada ser humano tiene algo diferente. Todos venimos con una huella digital diferente. Todos tenemos algo diferente que decir y todos tenemos algo valioso para dar, pero diferente. Entonces, creo que cada persona es valioso lo que dice, cada persona lo dice a su manera y parte de sus propias experiencias. ¿Cómo un individuo puede ganar y perder salud mental? Bueno, ganar salud mental es, como yo le llamo, la milla del éxito. Y es estar en pro de tus hábitos y de las cosas que te hacen bien a ti. Por ejemplo, leer, meditar, ejercitarte, pasar tiempo con tu familia, liberarte del estrés, respirar. Todas estas son herramientas que llevan a un ser humano a tener una mente sana. Ahora, tener una mente enferma también es muy fácil. ¿Cómo? Viendo todas las dificultades, renegando todo el tiempo, estando en ambientes donde no hay posibilidades, frustrándote, viendo el mal en los demás. Ahí comienzas a enfermar tu mente y a entrar en un círculo vicioso donde desafortunadamente puedes enfermarte físicamente, mentalmente y alejar a mucha gente de tu vida. ¿Tienes algún programa de superación personal que sea hecho por Restrepo? Tengo unos programas que se llaman, uno, una milla del éxito. ¿Sirve para, o sea, es literal cuando tú dices una milla del éxito? ¿Hay que correr también? No, a una milla del éxito se trata de tener una forma de medir en el día las cosas que haces, pero que tienen que tener sentido hacia tu propósito. Entonces, tú debes recorrer una milla por cada cosa que es importante en tu vida. Entonces, para mí el éxito no está allá cuando tú te compras la casa que querías o el carro o llegas al puesto de trabajo que querías. No, para mí el éxito es la persona que se levanta todos los días y acciona para su propia vida, para su propio bienestar y para su crecimiento. Eso es tener éxito. Es más, en el diccionario éxito es igual a acción. Entonces, quiere decir que una persona que ya se levanta, que ya se pone en pro de su vida, ya es una persona exitosa. Y si todos los días de su vida recoge hábitos, recorre esa milla, es una persona que ya está dando un paso más adelante. Bueno, pues te felicito porque entonces hay que recorrer esa milla diariamente. Sí. Te propongo hacer una primera pausa en este programa en profundidad de Televisión Martí. Y regresamos enseguida con la motivadora y periodista Isabel Restrepo. Hecha en Colombia y trabajada en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos. También. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Ispasat Udoe. Por martinoticias.com. Por Facebook. YouTube. En los tiriris y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas. Facebook, Twitter e Instagram. Y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Síguenos. A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Estas. Muchísimas gracias por continuar en este programa en profundidad. Hoy hablando con la motivadora y periodista colombiana Isabel Restrepo. Isabel, ¿hay estados mentales en los cuales una persona, por ejemplo, tú no has logrado motivarla? Sí. Porque está demasiado metida en su tormento. Claro, hay estados clínicos donde las personas tienen que recurrir a profesionales de la salud mental. Un psicólogo, un psiquiatra, claro que sí. Hay personas que están pasando por situaciones de depresión muy fuertes que tienen que ser medicadas o que tienen que ser seguidas por un profesional. Entonces, eso es muy importante verlo, ¿no? Porque hay personas que de una u otra manera no quieren salir de ahí porque además eso es una decisión. El estar mal se vuelve también una zona de confort para nosotros los seres humanos porque es una zona que aunque es muy incómoda, es la zona que conocemos. Entonces, no queremos salirnos de ahí y nos ha servido de alguna manera porque hemos tenido la atención que estábamos buscando. Entonces, no siempre es fácil salir de ahí ni tomar la decisión de hacerlo y para eso se necesita un profesional como un psicólogo o un psiquiatra. Cuando tú ves que una persona, tú estás haciendo motivación sobre ella y descubres que está tomando algún tipo de medicación, ¿qué haces? ¿Cesas de darle la motivación y lo mandas a otro profesional o insistes? ¿Cómo funciona eso? No, en mi caso, mis uno a uno están más basados en lo que tiene que ver con el crecimiento a nivel de emprendimientos o tu crecimiento laboral o cuáles son tus metas o los sueños que quieres manifestar. Entonces, yo no voy tanto a la parte psicológica de la persona. Cuando ya veo que una persona tiene una situación o un problema, nunca jamás se interferiría con una persona que tiene una medicación o algo. Eso me parece que es un tema de profesionales. Cuando hablamos del sentido de la vida, hablamos del sentido que tiene para cada uno de nosotros y hay personas que pueden ver la vida de una manera muy simple. Cuando tú estás tratando de motivar a alguien que ve la vida muy simple, ¿tratas de hacerle a ver que hay otros límites, hay otro mundo, hay un horizonte más amplio o tú te contentas con darle a la persona lo que la persona está buscando de ti? Es que cada persona ve su vida de acuerdo a sus circunstancias y a los sueños que quiere trazar. ¿Qué se hace con una persona que ve la vida simple? Si esa persona es feliz de esa manera y tú te das cuenta que ha logrado sus sueños y lo que quiere en ese mundo, no la tienes por qué sacar de ahí. Esa es su realidad y está bien vivir la vida así. Ahora, si es una persona que la vive de esta manera, pero tiene sueños muy grandes y lo vive así solamente porque tiene miedo o porque sencillamente cree que no es posible ir más allá, es cuando tú tienes que empoderar a esa persona, darle las herramientas para que se dé cuenta que en sí mismas está todo eso para llegar a donde esa persona quiere. ¿Ese tipo de terapia motivacional funciona mejor uno a uno o puedes hacerlo en grupo y el individuo capta también de igual forma el mensaje? Yo creo que de las dos formas funciona muy bien. La primera es más personalizada y obviamente trae un trato semanal donde la persona tiene que cumplir unas metas, generar unos hábitos de acuerdo a lo que quiere lograr. Ahora bien, la parte motivacional en grupo también es muy efectiva porque tú durante la charla o las charlas que estás dando, siempre estás dando herramientas y entre las personas se alimentan de esa charla. Entonces, yo creo que de las dos formas estás logrando lo que quieres, en una siendo más específico hacia un sueño, en otra llenándote de herramientas para tú hacerlo desde tu propia casa. Para que una persona dé charlas como la haces tú y como hacen otras personas que son motivadores, el aspecto físico importa mucho. Yo, por ejemplo, no he visto a un motivador o una motivadora que sea una persona excesivamente gruesa que pese 300 o 400 libras porque el mensaje que da es yo no he sido capaz de hacer dieta o no he sido capaz de bajar de peso o no he resuelto mi problema de salud. Y eso el televidente se da cuenta y dice, por alguna razón me voy a buscar otra persona en quien confiar. Escoge una muchacha joven como tú, una muchacha atractiva y les presta atención al mensaje. ¿Por qué el aspecto físico del motivador es tan importante? Bueno, mira, hoy en día hay un tema que son las redes sociales y que existen muchos influencers. Y hay un tipo de influencers que son personas que son obesas, que tienen un peso considerable y estas personas tienen unos seguidores que se sienten identificados ya que esta persona ha sido aceptada con estas condiciones. Entonces, por ese lado hay personas que sí pueden motivar desde esa perspectiva. Ahora bien, hay una responsabilidad detrás de hacer todo lo que tiene que ver con la motivación. Y es que tú tienes que estar saludable. Tú tienes que mostrar que cuidas de tu cuerpo, que cuidas de tu mente, que cuidas de tus relaciones. Tú no puedes salir a decirle a una persona que haga cosas que tú no has hecho. Entonces, yo creo que va más allá de si te ves bien o no. Es qué haces tú con tu vida y qué dices tú que hagan los demás. ¿Cuál es el esfuerzo que pones tú para que en tu propia vida funcione? Y además, del aspecto físico, me tienes que parecer convincente. Definitivamente. Porque puedes que no me lo resulte y entonces pues me desvío o me voy o no te hago caso porque no me llega el mensaje. Es como que me estuviera vendiendo un carro usado y me estás diciendo que es nuevo y le has dado una pintura. La gente sabe si no estás siendo auténtica. Definitivamente. Y además, hay que leer mucho. Hay que estar informados de muchísimas cosas. Es una responsabilidad que tú tienes. Libros de automotivación. Y de verdad que es una responsabilidad que tú tienes con las personas a las que estás motivando. Y tienes que aplicar las herramientas en tu vida. No quiere decir que uno todos los días lo haga. Hay días malos y hay días buenos para todo el mundo. No quiere decir que hay días que uno no se sienta molesto con alguien. Pero es tratar de vivir de la mejor manera que tú le estás tratando de enseñar a otros. Si cuando estás haciendo el programa Atrévete, ¿eres tú la que estás desmotivada? ¿Cuáles son las herramientas que usas contigo misma? Bueno, lo primero es respirar. Respirar. Porque si uno está desmotivado, algo está pasando. Cuando tú respiras, aclaras tu mente. Y de ahí, entender por qué lo estás haciendo. ¿Para qué estás haciendo eso? Entonces, si yo llego al programa, tuve algún inconveniente. Yo respiro y me acuerdo del para qué estoy haciendo todo esto. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿A cuánta gente voy a tocar con esto? Y a partir de ahí, a mí me cambia todo. Yo entro al programa y es como que me dieron una inyección de adrenalina y cambia completamente mi mente. ¿Cómo puede una persona solucionar un conflicto con otra si en ese momento está siendo agredida? Es que cuando tú estás siendo agredido, tú no debes agredir de vuelta. Tú tienes que permitir que esa persona suelte toda la rabia. Te voy a explicar por qué. Si tú me agredes a mí y yo te agredo a ti, son dos egos que están luchando. Y no vamos a llegar a un punto medio. Yo tengo que permitir que tú saques toda la rabia para que después los dos, como dos seres humanos conscientes, podamos conversar lo que está pasando. Pero en el momento de la rabia o de la agresión no va a haber ningún punto medio. Entonces, tú ves las personas que se gritan, las mismas autopistas, personas que se gritan, se dicen de todo. Al final, ¿quién ganó? Nadie. Tú te hiciste daño, yo me hice daño, porque además todo eso es malísimo para la salud. Hay personas que se han muerto de infartos, de accidentes cerebrovasculares, por eso. Entonces, piensa, ¿qué voy a sacar yo agrediendo a esta persona? Nada. Le sonríes, esa persona va a sacar mucha más rabia, porque no está encontrando su ego, no está encontrando lo que quiere encontrar. La dejas y después conversas. Sí. Y sabes qué, tengo una anécdota personal con respecto a eso. Un día estaba manejando yo, hice algo indebido, y la persona de al lado me estaba gritando horrores. Entonces, yo creo que en 45 idiomas diferentes, los entendí todos, bajé el cristal de la ventanilla, me quité los espejuelos y le dije, perdóname. Y lo derrumbé con esa sola palabra. Claro, porque lo que estaba esperando su ego era que tú bajaras la ventanilla y le dijeras otras 45 palabras en 45 idiomas, para él estar, llenarse de eso. En ese momento la persona cae completamente, no puede seguir en el momento. No, no siguió. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque ahorita estamos viviendo un mundo bastante movido y tenemos obligatoriamente, yo sé que muchas veces queremos matarnos, pero no, tenemos que respirar y entender que es el ego de esa persona y mi ego el que se quiere conectar a luchar ahí. No lo puedo permitir. Matarnos de la risa y el tiempo nos mata. Hacemos otra pausa en este programa en profundidad y regresamos en breve. Televisión Martí Transmitiendo por Spasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire, se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Spasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda K1, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Día satélite. Muchísimas gracias. Estoy muy motivado. Muchísimas gracias por continuar en este programa en profundidad, conversando con la periodista y también motivadora Isabel Restrepo, colombiana. Muy bella, muy inteligente, muy joven y tiene muchas cosas por decir. Isabel, tienes el programa Atrévete y haces más programas. Tengo diseñados unos programas que uno se llama Atrévete tu mujer, que es un networking que hago dos veces al año de mujeres emprendedoras, donde tienen la oportunidad de presentar sus negocios a otras mujeres y hacer alianzas. Y tengo otro programa que se llama El Efecto Expansión. El Efecto Expansión es un movimiento para personas que decidan vivir en expansión. Los seres humanos tenemos dos formas para vivir, contraídos o en expansión. Nuestra naturaleza es vivir en expansión, pero muchas veces nos contraemos porque tenemos que pagar viles, digamos que tenemos que asumir la situación que nos puso la vida. Entonces, nos contraemos, vivimos frustrados, malhumorados. En cambio, cuando pasas a vivir expandido, tomas la decisión de que cada cosa que pasa en tu vida es tu responsabilidad y que eres capaz de manifestar todo eso que tienes en tu vida, que quieres en tu vida. ¿Por dónde se puede ver el Atrévete y el otro programa que tienes? Todos estos son programas empresariales. Esto lo puedes ver en atréveteconisa.com. Esa es mi página web, atréveteconisa.com. ¿Qué otros planes tienes? ¿Tienes, por ejemplo, conferencias en otras ciudades? ¿Tienes, por ejemplo, un canal de YouTube? ¿Tienes, a lo mejor, sacar un libro? ¿Qué más tienes? Porque si eres emprendedora, tienes que emprender para ti misma. Sí, claro que sí. Sí, mira, tengo ahorita el 26 de marzo, voy a hacer un networking en la Cámara de Comercio, voy a presentar un poquito más del efecto expansión. Estoy haciendo un libro que es el libro de la milla, para que la gente lo tenga como una guía práctica en su vida, donde también voy a recopilar unos artículos. Yo tengo una revista que se llama la revista Atrévete, donde siempre publico artículos motivacionales. Entonces, voy a hacer una pequeña recopilación de esos artículos. ¿La revista es digital? Digital, digital, sí. ¿Y cuál es la dirección de la revista? Está en mis redes sociales y está en mi página web, Atrévete con Isa. ¿Y puedes dar tu nombre de redes sociales? Atrévete con Isa. Atrévete con Isa. Todo es Atrévete con Isa. Atrévete con Isa. Qué bueno, qué bueno, Isabel. Pues entonces, nada, te doy la bienvenida de nuevo a este programa. Te felicito muchísimo porque eres una persona joven, eres una persona que en todas tus respuestas has dado una muestra de inteligencia y una muestra de que te tomas en serio tu trabajo. Ay, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. De verdad que pasé delicioso esta media hora. Y bueno, a todas las personas que me vieron les doy las gracias por este tiempo y a ti, bueno, por haberme invitado una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Qué gusto. Gracias, cómo no. Tienes las puertas de este programa abierto. Y cuando hagas el libro y la revista y todas esas exposiciones, ven aquí otra vez. Aquí voy a estar. En profundidad. Aquí te voy a traer. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa tan lindo con Isabel Reistrepo, colombiana, periodista, una mujer bella e inteligente. Hasta un próximo espacio. Chao.